Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les tengo un videíto chévere. Vamos a comenzar a grabar este videíto de aquí. Voy a hacer la reseña de la base de Hourglass. Esta es la Vanish Foundation en Stick. Esta base de aquí no es nueva. Esta es una reseña que tuve que haberla hecho hace años atrás, pero quería probar algunas bases antes que esta de aquí. Sí, decidí probarla porque varias de ustedes me han estado haciendo por internet para pedirme que haga este video. Entonces, por eso la decidí comprar. Mi base favorita en Stick es esta de aquí de Make Up For Ever. Luego estaba esta de acá que también me gustaba. Esta es la de Tarte. Yo le hice también a esta niñita una reseña y en su época me encantó, pero ahora mismo no sé por qué no me está gustando esta base de aquí. No me está gustando cómo me deja la piel. Mi tono es el tono Warm Ivory. ¿Cómo lo elegí? Me metí a la página foundation.com y puse que yo era la 120 o I245 en Make Up For Ever y automáticamente me salió que yo era Warm Ivory en esta base de acá. Ok, así luce la base. Parece que sí es mi tono. Parece que sí, ¿no? Esta es la de Hourglass. Vamos a comprobar con la de Make Up For Ever. La I245 que está aquí es absolutamente mi tono. Ahí están las diferencias. Siento que la de Hourglass es un poquito más amarillita. La textura de la una y la otra porque a mí la de Make Up For Ever me fascina. ¡Oh! Me siente rica. Me siente súper rica la de Hourglass. Y sí, es definitivamente más amarillita la de Hourglass. Ok, vamos a leer lo que promete esta base de aquí. ¿Les parece? La fórmula es altamente concentrada y solo se necesita una pequeña cantidad. Comience aplicando una pequeña cantidad de producto y difumínelo. Agregue el producto gradualmente según sea necesario. Para obtener los mejores resultados difumine el producto con la brocha. Coloque pequeñas cantidades de la base en ambas mejillas, la frente y el mentón. Con la brochita realice movimientos suaves para difuminar el producto en todo el rostro y obtener un acabado perfecto. Y para mayor cobertura agregue más base y difumínelo. Ok, esta base de aquí lo que también dice en Sephora. Dejen ver lo que promete. Cobertura alta y para tipos de piel sensibles, normales, seca, combinación y grasa. Entonces, aparentemente es para todo tipo de piel. Y tiene 32 tonos y en Sephora tiene 4 estrellas de 5. Tiene 175 mil me gusta. Y tiene 4.016 reviews. Y como les menciono, la mayoría de los reviews son increíbles de esta base. Así que, sí, vamos a probar y vamos a ver qué tal es. Entonces, si me dicen que es alta cobertura, va a tener muchísimo cuidado. A ver, voy a comenzar aplicando como serum el primer día. Vamos a probar el primer día. Vamos a aplicar este serum de aquí. Vamos a probarla por tres días. Como siempre hago mis reseñas. La última reseña no hice de tres días porque, cuando hice esta reseña, esta base de aquí, de Make Up For Ever, la Water Blend. No la hice de tres días porque ya la había usado como más de dos semanas. Y me parecía como que sin sentido hacer tres días de reseña si yo ya sabía lo que es la base. Entonces, cuando hago tres días de reseña es cuando no he probado la base. Y si no me gusta, le doy oportunidades a la base. Así ustedes ven mi opinión basándome en varios, o sea, usándola con varios productos. ¡Listo! Ahora, ya que me puse este producto aquí que me fascina porque se me ve la piel, me hace sentir la piel así súper rica. Me voy a aplicar un poquito de este producto de aquí. Este es mi cobertor solar. Voy a aplicarlo porque hoy día está siendo un solazo. Entonces, tengo que proteger más que todo en esta zona de aquí. Me han salido, me han salido unos granitos hace una semana atrás. No quiero que se me vaya a quedar la marca del granito. Entonces, me tengo que proteger bastante la piel. Ok, listo. Y voy a aplicar, ¿saben qué? Voy a aplicar un poquito de este producto aquí, el Professional. Pero nada más lo voy a aplicar un poquitín en esta zona aquí. Un poquitito. Nada más para crear una base más perfecta. Y eso es porque yo siempre uso esta combinación de primer. Ya es hora de aplicarnos la base. Y les voy a hacer un acercamiento. El día de hoy vamos a exparcir la base con la Beauty Blender. Hacer lo que dicen ellos. Que aplique poca cantidad. No exagere tanto. Ahí está. Ahora mismo se ve un poquito diferente la base que mi carita. Pero a mí me gusta más bien hacer que mi rostro se parezca al color del resto de mi cuerpo. Entonces, ahora mismo la carita la tengo un poquito más blanquita y más rosadita. Entonces, trato de que la base sea un poquito, no tan oscura, pero sí que se parezca un poquito más al color del resto de mi cuerpo. Y no al tanto el de mi carita. Para que todo se difumine bien. Todo se vea parejito. Me explico. Fíjate como uno usa proyectos solar en el rostro. Es lógico que en el rostro se va poniendo la piel más clara poco a poquito. ¡Wow! Se está difuminando muy bonita la base. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean. Ok, se está difuminando bastante fácil. Pero lo que sí me doy cuenta es que con las Beauty Blender arrastré casi todo el producto y no me cubrió la marquita del granito. Ok, me ha gustado muchísimo el tono Warm Ivory. Está muy bonito el tono, el colorcito. ¿Sí lo ven? ¿Ah? No se me ha marcado aquí en la frente. Y como ustedes pueden ver, se ve la piel aún radiante. Y cubrió absolutamente esta zonita de aquí. Vamos a ver cómo trabaja la base con el resto de productos que yo uso todos los días. Porque eso también es importante. O sea, puede que la base sea súper linda. Pero si no trabaja bien con los productos, con el contorno, con el rubor que usas siempre, es sin sentido. Voy a usar el día de hoy. Voy a usar de corrector, este corrector aquí de NARS. Miren, me encargué en el tono Vanilla porque la otra vez me pedí el Costard. Y el Costard me quedó como muy oscurito, no me iluminaba. Entonces decidí encargar Vanilla también y Costard los dos. Entonces como que los dos mezclados, es el tono perfecto para mí. Entonces vamos a abrir este chiquito. Ahí está Vanilla. Este corrector es bello. ¡Wow! En serio este corrector es hermoso. Ahora voy a sellar el corrector con un poquito de este polvito de aquí de Laura Mercier. Es que se ve tan bonita la piel. No la pienso sellar con ningún polvo porque quiero seguir teniendo este aspecto tan bonito que me ha dejado la base. Voy a aplicar ahora el bronceador. Voy a usar de bronceador mi favorito de favoritos. Este de aquí de Becca en Capricost. Este bronceador es lindo. Entonces voy a broncear mi piel y vamos a ver cómo se ve este bronceador con esta base. A ver, de rubor voy a usar Party de Tarte. Este chiquito de aquí. Ok, ahora vamos a aplicar el iluminador. Para el iluminador voy a aplicar un iluminador más suave. No quiero que se me vea mucho como que encima que cargo iluminador porque voy a salir a la calle en horrendo sol. Y quiero irme por un iluminador seguro. Y mi iluminador seguro es de NARS. Este de aquí. El que está justo aquí en el medio. Y ahora, a mí siempre, 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 siempre me gusta mezclar toda mi base, todos los productos que pongo en mi piel. Me gusta mezclarlos con este producto aquí de Essence. El Keep It Perfect. Es un serum spray hermoso para mezclar todo el maquillaje. Tantarán, ahí está. Luego voy a... Espera que todo esto aquí se seque. Miren qué bonita se ve la piel. Bueno, estoy enamorada de esta base. Se ve tan bonita, bonita, bonita. Y tengo aquí el espejo para ver cualquier este... ¿Cómo se dice? Imperfección. Bueno, pero es que veo esta base tan bien difuminada, linda. Me encanta, simplemente me encanta. Me ha dejado feliz. Voy a seguirla probando el resto del día. Vamos a ver cómo funciona la base con el sol, con el calor, con la caminada. Yo les voy a ir grabando más o menos cuando pasen unas horas. Les voy a ir mostrando cómo se ve la base, si se ha caído, si dura. Bueno, vamos a ver durante todo el día cómo va la base. Hola, chicas. A ver, les hago una actualización de cómo se me ve la base. Por aquí hay una buena iluminación. Veo la base súper bonita. Uy, me está encantando. Son las 5 y cuarto. Ya tenemos con la base casi 6 horas. Y les pregunté a Ángel cómo se me veía la base. Y me dijo que se me veía súper bien. Es cierto. Se ve tan bonita. A ver si me pongo aquí contra luz. Aquí, aquí, con esta luz de aquí. Si ven, se ve muy, muy bien. Para 6 horas se ve muy, muy bonita. Inclusive la chica de H&M me preguntó, uy, qué linda tu base, ¿cuál es? Y yo le dije el nombre. Este brazo se ve muy bien. Entonces, sí, hasta ahorita, después de 5 horas, veo que la base se sigue manteniendo. Se ve preciosa. Se puso mejor con el tiempo. No se me ha marcado la línea de expresión. Y el color me encanta. El color es exactamente mi... Bueno, un poquito más oscuro, pero bueno. Es que bueno, no se fijen porque estoy demasiado pálida. ¿Cómo te quedó? ¿Te gustó? Sí, pero no. Estoy mucho divertido, así que voy a llevar uno. ¡Wow! Se ve súper bien la base. ¿Se ve bien? Se ve súper bien, ¿verdad? ¿De qué base de qué es? De la marca Hourglass. Nunca había probado una base de ellos. Es la primera vez que pruebo una base de esta marca. Nunca he escuchado esa marca. Tú sabes que yo siempre hablo de Make Up For Ever. Como que... Cada vez que amas todo esto estoy diciendo como que... ¡Esa es mi marca favorita! Pero esta de aquí, en serio, le he dado a la competencia. ¿Ven qué bonita se ve? Se ve súper bien. Ok, esta es la última actualización de esta base. Son ya casi las 10 de la noche. No sé si lo pueden ver ahí. ¡Ups! Bueno, ya son casi las 10 de la noche y... ¡Wow! Esta base se ve muy bien. Estoy como que... En esta zona de aquí me quedo sin base, pero es porque me estaba haciendo así a cada rato. Porque me... Cuando se acerca la primavera, una de las cosas que yo hago es como que me dan alergia. Entonces me pica mucho la nariz. Estoy que me refriego. Pero tengo que decir que esta base se ve demasiado bonita. En serio. ¡Linda! Estoy encantada con ella. Mañana igual la voy a seguir probando. Voy a seguir usando otros primers, otros productos para ver qué tal. Pero puedo decirles que esta base de aquí, con el calor y el frío, se sigue viendo muy bonito. Venimos caminando en el frío con Ángel. Después el cine bajó la temperatura bastante. Y no se me ha partido la base ni nada. Se sigue viendo muy, muy bonita. Me sumé en el espejo del mall y se veía todavía bien. Porque todavía veo que tengo los productos en mi rostro. Y como pueden ver, son casi 10 horas con la base. Entonces, el día número uno recontra que ha probado esta base de aquí. Vamos a ver qué tal el día número dos. Ok, lo que estamos en el segundo día de grabaciones probando esta hermosa base de aquí. Aunque les cuento la verdad. Realmente este es el quinto día que uso esta base. No les he podido grabar ni el segundo, ni el tercero, ni la universidad. Entonces, como que estuve medio ocupadita por ahí. A ver, voy a agarrar un poquito de este producto de aquí de Tony Moly. Creo que es este niño. Sí, de Tony Moly. Lo voy a esparcir por todo mi rostro. Este es una... Es como una agüita humectante. Siento bien rico en la piel. ¿Saben qué? Hoy día lavé mis brochas en la mañanita, mañanita. Me noté súper temprano hoy día. Entonces, me levanté, comencé a cerrar a la casa. Y bueno, decidí ahorita sentarme ya. Después de arreglar todo, sentarme a grabar. Y quiero grabar rápido para ir a hacer el almuerzo ya mismo. Bueno, esta agüita aquí me gusta mucho. Y estaba lavando mis brochas. Porque me han salido hartos granos. Miren, otro grano aquí. Anoche me salió este grano aquí. Ya me estaba recuperando el de acá. Y ahorita me estoy viendo como que me quiere salir uno acá. Y eso es raro. Entonces yo ve que como que... A ver, eso no es hormonal. ¿Por qué no estoy en mis días? No tienen... Bueno, he estado tomando biotina. Pero antes he tomado también biotina. Aunque esta es una nueva marca. No sé si sea este medicamento. Lo he suspendido por unos días. Y igual me salieron los granitos. Entonces me quedé como que... A ver, creo que son las brochas. Porque ahorita que me acuerdo, tengo como un mes sin lavarlas. Ya las he lavado. Y esperemos que sea eso. Bueno. Ahorita voy a poner de primer este producto de aquí. De la marca Etude House. Este es un... Primer que en serio me ha gustado un montón. Desde que me llegó lo he estado usando y estoy encantada con él. Te deja la piel tan bonita. Te puse mucho ahorita. Te deja la piel súper bonita. Súper bonita. Tengo cuantos días con estos chiquitos aquí. Creo que cuatro días con ellos. Y estoy con todos los productos coreanos. Y estoy enamorada. De este chiquito. Entonces me gusta hacer esto. Y luego dar como golpecitos. También tiene factor de protección solar. Este chiquito del 33. Y lo que hace es que deja la piel más suave. Y la apariencia de poros la disimula. Y eso sí es cierto. Entonces este es el producto que voy a usar hoy para cambiarle a mi rutina. Miren cómo me deja la piel. Me la deja súper radiante. Bueno, ahora sí. Vamos a aplicar la base. Y el día de hoy sí necesito más cobertura. Porque tengo estos granitos bien marcados. Yo pongo siempre esta cantidad. Tres rayitas, tres rayitas, dos rayitas. Y la naricita así como que poquitito. Y ahora sí vamos con el chiquito. La brochita de aquí. Les cuento que esta es mi brocha favorita para difuminar esta base de aquí. Para difuminar toda la base porque es linda. Pero ya está tan vieja. Miren. Ok, quiero que vean cómo cubre esta zona. Y lo que me gusta es que no me deja la piel acartonada. Ok, miren. Así luce la base con la primera capa. Me doy cuenta que en este sector de aquí está cubierto. Pero el granito es tan grande. Está tan grande que igual se nota igual. Se sigue tratando. Pero bueno, voy a poner un poquitito más solamente en esta situación. Aunque casi no me gusta maquillarme cuando estoy con granitos. Lo estoy haciendo por propósitos del video. De continuar con los videos. Pero yo normalmente no me maquillo cuando tengo granitos. Porque me gusta que ellos se... Que estén limpiecitos todo el día. Entonces, bueno. Miren, ahí está la base. Miren, es que se ve tan bonita. No les estoy mintiendo. Se ve muy bonita. Es más, no les puedo mentir. Ustedes se tienen que estar dando cuenta en pantalla cómo luce la base. Se ve bien. No se cuartea durante el día. Bueno, hoy día hay bastante humedad. Estoy a que me cocino ahorita. Estamos como 27 grados. Cosas raras aquí en Canadá. Pero bueno, me estoy cocinando y hay mucha humedad. Y es como como si va a haber una tormenta eléctrica. Y vamos a ver cómo le va la base el día de hoy. A ver, de corrector, el día de hoy voy a usar este corrector de aquí. De NARS. Este es el Radiant Creamy Concealer. En el tono Custard. Un poquito el de acá. ¿Será que este fue el mismo producto que usé la vez pasada? No recuerdo. Pero bueno, ya. Ojalá haya cambiado el día de hoy de productos. Les cuento que este combo de correctores. Estos dos chiquitos son increíbles. En serio. Bueno, y voy a difuminar mi corrector con la brocha. Normalmente lo suelo hacer con la Beauty Blender o con mis deditos. Pero vamos a hacerlo con la brocha. Ahora voy a sellar esta situación con este polvito de aquí de Laura Mercier. Vamos a agarrar un poquito de este polvito. La verdad es que quería usar este chico de aquí para broncear mi rostro. Pero ya lo sé. Entonces, como es propósito del video, usar varios productos y ver cómo funcionan cada uno de ellos. Voy a usar justamente un producto de la marca de la base. De la marca Hourglass. Este producto aquí lo tengo desde hace, uff, de tiempo. Este de aquí se llama Ambient Palette. Les estoy sincera. La verdad es que no me mata este producto de aquí. Antes me gustaba, pero ahora último como que no tanto. Voy a usar este chiquito de aquí. Uy. Y lo voy a aplicar para dar un poquito de... Uy, se puso muy naranja esta situación. Uy, está muy naranja. No. Ahora vamos a poner otro poquito más por aquí. Está muy naranja. Bueno, voy a usarlo como que fuera bronceador. Voy a poner el resto del producto por aquí. Pero luego voy a usar Hoola de Benefit. A ver. Aquí está Hoola de Benefit. Lo tengo en este... En esta paleta de aquí. Que sacaron hace tiempo. Sacó Benefit. Y voy a agarrar Hoola. Y vamos a... Contornear y broncear. Ay, aunque les puedo decir que es... Se ve muy naranja. No me está gustando. La he dañado con los bronceadores. ¿O será que es que estoy tan enamorada del de Becca? Que ahora le hago el fuchi a todos los demás. Para el contorno de la nariz. Sí me gusta usar siempre este producto aquí. El Tarte. De Lion de Benefit. O Rocature. Porque ya usé el de Tarte la vez pasada. Entonces es como que no quiero estar Tarte, Tarte, Tarte. Tarte. Miam, 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 miam. ¿Cuál es dos? Este, ¿no? Creo que Dandelion se ve mejor con el maquillaje de ojos que cargo ahora mismo. Según yo. A ver, vamos a agarrar un poquito de Dandelion. Con esta brochita de aquí de Real Techniques. Ok, ahora de, para iluminar, voy a usar este iluminador bellísimo de Anastasia. Hermoso. Y lo voy a usar con esta brochita de aquí, de Real Techniques. Miren que estoy usando todos los productos que, todas las brochas que normalmente no uso. Oh, wow. Se ve tan lindo. A ver, hoy día me dieron ganas de plancharme el cabello porque quiero que se me vea súper lacio. ¡Ay! Entonces primero me lo voy a peinar. Y este es el protector. Contra el calor que estoy usando ahora mismo. Mucho de este de aquí es el que vengo usando desde hace muchos años. Se llama World Guardian Angel. Me gusta aplicarlo siempre en las puntas. Y ahora sí vamos a planchar mi cabello. Quiero que me quede súper, súper lacio. Normalmente me preguntan que si mi cabello es así de lacio. Cuando se ve súper lacio es porque lo he planchado. Pero cuando no está planchado, mi cabello luce así. Pero el día de hoy sí lo quiero súper planchado. Quiero que se me vea bastante. 23. No sé por qué el YouTube se quiso prender. ¡Ah! Este grano me tiene estresado. Se nota horrible. Pero bueno. Dejando a un lado el bendito grano. Hablamos de la base. Bueno, la base la tengo ya más o menos unas, más de tres horas. Porque fue como a las 11 de la mañana que comencé a maquillarme. Y se ve bonita. Se ve súper bonita. Ahora lo que sí he notado es que no se seca mate. O sea, se sigue sintiendo la base que está ahí. Ahora no sé si está bien por la humedad. Déjenme hacer la prueba de transferencia después de ¿cuántas horas? ¡Ay! Después de tres horas. Voy a agarrar una toallita para hacer la prueba de transferencia luego de tres horas. Y vamos a ver qué tal. A ver. Es mínima la transferencia. Ustedes lo pueden ver ahí. A ver. Son las nueve de la noche. No sé si lo pueden ver ahí. Nueve de la noche y ya. Como lo pueden ver es de noche. Entonces me vengo para acá para la cocina para que ustedes vean cómo luce la base. Se sigue viendo muy bonita la verdad. Estoy encantada con esta base. ¿Ok? No le veo absolutamente nada. Este es el último día que vamos a probar esta base de aquí. Y el día de hoy hice una rutina coreana para el cuidado de la piel. Entonces por eso se me ve la piel así súper radiante. Es por eso. Tengo estos granitos que están aquí que creo que es porque mis brochas están súper sucias. Así que si a ustedes están saliendo granitos y no saben por qué, vigilen si sus brochas están sucias. Bueno, voy a aplicar como primer de aquí de Fenty Beauty el día de hoy. Un poquitito. Y lo voy a aplicar así sobre esta zona de aquí. Aunque les tengo que decir que antes puse este producto de aquí de Etude House. Ahora sí vamos a aplicar la famosa base de Hourglass. Esta base aquí en serio me está gustando mucho. Esta es la única base que he estado usando todos estos días. Entonces vamos a aplicarla. Y vamos con la reseña final de la base. Mis opiniones finales. ¿Qué les puedo decir? Es decir, el día de hoy me ha encantado mucho más que los días anteriores. Y yo creo que ya sé por qué es. Es porque hoy la mezclé como prebase, o sea como primer. Este producto de aquí de la marca Etude House. Y esto de aquí de Fenty Beauty. Siento que me ha dejado una base tan bonita sobre la base. O sea, me dejó como un lienzo perfecto a la piel. Además, tengo que decir algo. Tengo que decirlo porque antes que se me olvide. Yo hice una rutina de productos coreanos. Probando productos coreanos. Entonces antes de aplicar mi base. Realmente dejé mi piel súper limpia, lisa y hidratada. Muy bonita. Entonces definitivamente la base se iba a ver mejor. Y creo que es el motivo por el que hoy luce más bonita que los anteriores días que la he puesto. Ahora sí, pero bueno. Fuera de eso vamos a hablar de la base en sí. La duración. Siento que esta base de aquí es una de mis bases que más dura. No es la que más dura. Por ejemplo, tengo la base de NARS. Esa ahí me dura hartísimo. Me cubre un montón. Esta de aquí siento que tiene la misma duración que la de Make Up For Ever. La Ultra HD. Considero que es demasiado parecida, en serio. Ahora yo sé que muchas de ustedes se tienen que estar preguntando. Si te van a elegir, ¿cuáles las dos elegirías? Porque ustedes saben que esta de aquí es mi favorita. Y ha sido mi favorita durante años. La Ultra HD de Make Up For Ever. Si me ponen a elegir, creo que sigo diciendo que esta de aquí es como que me gusta un poquito más. Quizás es porque ya la tengo tanto tiempo que como que no le quiero poner los cachos. Pero esta de aquí es buenísima, en serio. Se ve linda la piel. Definitivamente va a ser una de esas bases que la use muchísimo ahora que se viene el verano. No sé. Siento que esta de aquí se va a ver bien en esta época ya más calientita. Estoy encantada. No me marca las líneas de expresión. Se me ve la piel radiante. No la siento pesada. No siento como que cargo un montón de maquillaje. Me da cobertura lo que yo necesito, lo que yo quiero. Nuevamente, no me da la cobertura que me da la de NARS. Que es ahí, ¿verdad? Un montón de cobertura. Esta me da la cobertura que me da la de Make Up For Ever. ¿Para qué? Ahora, esta de aquí, la diferencia que tienen estas dos es que yo siento que esta de aquí me da un poquito más como de glow. Yo la siento como que mi piel se ve más jugosa. Esta de acá, ya sigue viendo radiante, pero no se me ve tan jugosa como la de Make Up For Ever. Entonces, si tú tienes piel grasa, considero yo, si tienes la piel súper grasa y esta de aquí no te gusta porque te da mucha, o sea, la sientes muy grasosa la piel con esta base. Que he escuchado que hay chicas que tienen la piel grasa que no les agrada tanto esta de aquí. Como que dicen, mmm, posiblemente esta de aquí te vaya a gustar un poquito más. Ahora, se ve linda, ¿verdad? Yo hasta aquí le doy una calificación. ¿Saben qué? Yo le voy a dar una calificación de 10 sobre 10 a ella. Me gusta el envase, aunque hay muchas personas que dicen que no, que se mancha, que se riega. La verdad, no. O sea, yo siempre la cierro de la misma forma, ¿no? Siempre la aseguro de dejarla en la posición que debe de estar. Y se cierra súper rápido. No se mancha. Estas bases de aquí, las bases en stick, son mis bases favoritas para viajar. O sea, yo estas de aquí no las cambio para los viajes porque no se riegan, no se mancha. Buenísima. Ahora, tengo que decir una cosa antes de cerrar este video. Ya que he probado esta de aquí, esta de acá ya no me gusta. Ya no. O sea, ya lo siento, Tarte. Esta de aquí ya fue como que, ok, mmm, no. Ya te probé, ya probé, te probé a ti. Y siento que esta de aquí es muchísimo mejor. Mucho, mucho mejor. La da palos a esa de allá de Tarte. La de Tarte ya no me está gustando tanto. O sea, cuando uno prueba cosas mejores es como que se retracta lo que dijo anteriormente. Entonces, tengo que retractarme de que antes decía que esa era la mejor base en barra. No, no. Esta de aquí y esta de acá son las mejores. Son buenísimas. Ahora sí. Bueno, eso tenía que decirlo porque si sentía que tenía que decirlo en este video, eso de ahí. Estoy encantada con la base 10 sobre 10. Una base muy buena. Una elaboración increíble. Como les mencioné, un día que la usé 11 horas y la base se me veía muy bonita. No la siento pesada. La piel se me ve bonita en fotos, en videos. ¿Qué más puedo pedir? No me saca, en mi caso yo no tengo la piel grasa. No me ha sacado reacción alérgica a la base. Siento que es una de las pocas bases que es literalmente el tono de mi piel. Entonces, estoy encantada con esta de aquí, con el tono Warm Ivory de Atenaro. Hay bases que me gustan, pero que no son de mi tono de piel. Por eso yo siempre regreso a la de Make Up For Ever, que es la que tiene realmente mi tono de piel. El 120 o el Y245. Y ahora ya sé que en Hourglass también tengo una base que va a ser el tono exacto de mi piel. Entonces, creo que por eso es que la he amado todavía más. Y por eso es que fue el 10, así 10, 10, 10. Porque realmente encontré mi tono y es bien difícil que una base sea de mi tono. Las de Maybelline me encantan, pero son muy oscuras, muy amarillas para mí. La de Urban Decay, en cambio, se ve como que, no sé, como media rara en mi piel. Entonces, hay algunas bases que son tan bonitas, pero no son exactamente el tono de mi piel. Ah, no, también, casi, casi digo que, uy, no, no. Esta de aquí también es mi tono de piel, la de Nars, en el tono Fiji. Sí, serían estas tres, estas tres, por eso creo que las amo, son mis bases favoritas del momento, estas tres. Bueno, me desvíe del tema. Regresemos a esta de aquí, ¿verdad? Sí, ya creo que, ya creo que no tengo más que decirles. Estoy enamorada de la base. Es una base que recomiendo, por supuesto que sí. Yo sé que está un poquito carita, pero absolutamente vale la pena. Que la lleve usando todos los días desde que me llegó, quiere decir que esta base está aprobada por mí. Y con eso terminamos, concluimos este videíto. Espero que a ustedes les haya servido el video. Igual, toda la información sobre la base las voy a dejar en la cajita de descripciones. También el link donde la pueden comprar. Yo la compré en Sephora. Y sí, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no sé, voy a darle unas manitas arriba al video. Con eso me ayudan muchísimo de compartir. Si a ustedes les parece que este video vale la pena compartirlo, por aquí les voy a dejar estos videítos recomendados. Mi canal de vlogs por acá y mis redes sociales por acá. Y lo siento, no puedo dejar de verme el rostro. Se ve... ¡Me encanta! Ok, pasen lindos, chicas. Chau.